Una noticia que ha pasado un poco desapercibida es la de la salida de máscara de bronce de las filas de la triple A. En este vídeo hablaremos sobre todo lo que sabemos de máscara de bronce y su nueva etapa como independiente. El pasado 11 de julio fue subido a la cuenta oficial de Instagram del luchador la imagen que ven ustedes en sus pantallas. Llamó poderosamente la atención la descripción de la fotografía que de forma muy explícita deja en claro que máscara de bronce ya no forma parte de la caravana. Al día de hoy la 3 veces estelar no ha lanzado un comunicado al respecto ni parece que tenga intención de pronunciar. Lo único que tenemos por cierto es que al ser publicado en la cuenta oficial del luchador no hablamos de una nota falsa o de supuestos. El despido de un luchador en estos días significa desamparar completamente a un trabajador que vive de la lucha libre y al encontrarse detenida casi toda la actividad luchísica en el país la caravana deja prácticamente a su suerte a un luchador como máscara de bronce. En meses pasados supimos del recorte de talento del roster de la WWE siendo la misma empresa quien anunció las salidas de una cantidad exorbitante de luchadores que formaban partes de sus filas. Al día de hoy máscara de bronce es el primer caso público de un luchador despedido de una de las dos grandes empresas de lucha libre en el país y creo que la irresponsabilidad de la caravana de ni siquiera lanzar un comunicado es de señalar. No dudo que máscara de bronce sea el único recorte que ha debido hacer la caravana en estos meses es más creo que esa situación también afecta a la serie y estable y que seguramente están planeando la posibilidad de hacer recortes si no es que ya los hicieron pero considero realmente necesario que por respeto a la integridad del luchador que deja sin trabajo ni forma de dar sustento a su familia con el despido que al menos se informe a la comunidad de aficionados sobre estas situaciones. Las últimas apariciones en televisión de máscara de bronce datan de ya casi dos años. En la etapa del vampiro como programador de eventos de la caravana estelar justamente este luchador recibió grandes oportunidades incluso en contra de rivales como Kevin Cross o Hernández. Es de mencionar que una vez que Conan retomó el rol de creativo principal de la caravana dejamos de oír el nombre de máscara de bronce junto al de Raptor y Venom y los cambiamos por nombres como el hijo del vikingo Misesis Jr. Evangelical y Villano III Jr. por mencionar algunos nombres de luchadores novatos que como dato curioso fue justamente el vampiro quien descubrió a los luchadores antes mencionados que salieron del torneo La Llave a la Gloria. En fin señoras y señores nos toca estar pendientes en los próximos días sobre los luchadores que pueden quedar libres por los recortes de personal y no duden en mandar algún mensaje de apoyo a quienes necesitan saber que no están solos y que afición que los apoya si tienen. Si este video te gustó te invito a que lo compartas y le des me gusta. Te he hablado Johan de InfoLucha y te deseo un excelente día. ¡Suscríbete al canal!